¿Sabes todo lo que me pasa a mí? Que me gustan las mismas chicas que a ti. Pero no estoy loco, ¿eh? Ni soy monstruo tampoco. Y por eso ni me acerco a ellas físicamente, ni se me ocurre. Pero claro, ahora con Internet... Puedo hacer todo eso. Puedo... Puedo ver sus fotos. Puedo... Puedo hablar con ellas. Y entrar ahí. En su mundo limpio, ingenuo. Genuino. Fresco. Perdóname. No, no, es... Es... Es vivir un poco, pues, lo que tú vives. Otra vez. ¿Y entonces para qué me necesitas? Pues que te voy a contar. Porque al final siempre me acaban pidiendo una foto, un vídeo, un este, un otro... Y ahí se acaba todo. Y he probado con fotos de Google, de foros, de... Pero no funciona. Pero sí, te tengo a ti. Es que he probado. ¿Qué tal? No, no, no. No.